¡Sale, pues salvemos a lo que se llama! ¡Dinero, muchachos! Pude darte un cariño tan grande que no mereciste Y a tus pies he llorado, rendido, pidiéndote amor Yo mil veces estando vencido logré levantarme Pa' caer nuevamente de cuenta por otro dolor Dime a cuánta distancia tan solo que debe alcanzarte Ni por cuánto dinero manchado perdí yo tu amor He jugado derecho y de veras jamás me arrepiento Y el castigo que te has merecido se lo dejo a Dios Ya de plano no tengo más fuerzas pa' seguir luchando Ya he llorado y sufrido bastante, no puedo seguir Si mi orgullo ha caído tan bajo por acariciarte Ya no puedo seguir descendiendo, prefiero morir Dime a cuánta distancia tan solo que debe alcanzarte Ni por cuánto dinero manchado perdí yo tu amor He jugado derecho y de veras jamás me arrepiento Y el castigo que te has merecido se lo dejo a Dios Lo que sí, quedamos complaciendo, con mucho gusto Seguimos invitando a la gente a bailar, disfrutar la música Claro que sí, Dragones del Norte